¿Qué es el círculo rojo que este gobierno está cerrando sobre el pueblo argentino con el tarifado? Hablo del círculo rojo porque esto comienza con una política que se desarrolló allá por los 90 con el neoliberalismo y que hoy prácticamente están llevando adelante a rajatabla todo el oficialismo. ¿Cuál es la luz que están buscando dentro de ese túnel? Es clarito, la luz que están buscando dentro de ese túnel no es la de los diputados del oficialismo ni del mismo gobierno, sino de las empresas, de los empresarios de la energía, de los CEOs o gerentes, como le gusta llamarle, que son los funcionarios, que están jugando a la proyección de lo que van a ser las concesiones dentro de 3 o 4 años. Esto es lo que quiero denunciar. ¿Por qué? Porque se están fortaleciendo con el bolsillo de la gente y con las tarifas todas las empresas y los que están llevando adelante la política son justamente estos gerentes y estas empresas que están manejando hoy el tema energético con el futuro que ya sabemos que se acaba en muy poco tiempo y se están fortaleciendo, y se están fortaleciendo en base a los bolsillos de la gente. Realmente hoy el oficialismo no dijo nada o no quiso decir nada o mató el tiempo con lo que tenía que decir porque se dan cuenta de esto y se dan cuenta de cómo estos empresarios que están dentro de ese túnel a oscura lo están manejando. Entonces, creo que todos estos argumentos que estuvieron dando contra una etapa del gobierno que realmente generó infraestructura a través del cierre de todo lo que fue el anillo de esta alta tensión en todo el país que permitió a todo el interior tener la posibilidad de generar pequeñas empresas en las distintas localidades y no en el centralismo de la provincia de Buenos Aires o Buenos Aires, entonces esa es la política que se llevó adelante. Y también se llevaron políticas adelante de desarrollo de hidroeléctricas que llegaron hasta la etapa de licitación, pero tanto la represa Néstor Kirchner como la represa Jorge Zepernich y como la represa Chihuido de mi provincia prácticamente ni movieron un dedo en estos dos años, pero sí movieron el dedo para ajustar las tarifas y meterle la mano a la gente en el bolsillo. Entonces, señor Presidente, creo que este es el meollo de la cuestión en la cual están encubriendo el aumento tarifario para las empresas y para el objetivo que dentro de muy poco tiempo se tiene que cumplimentar. Y con eso están logrando que las empresas se fortalezcan para ejercer el mercado monopólico de la energía. Esto, señor Presidente, tiene un final concreto y lo quiero decir porque si no encuentra la luz al final del túnel, se los voy a decir. Son las concesiones que están buscando las empresas de energía antes de que terminen la gestión de ustedes. Esto hay que decirlo y esto hay que resguardarlo en cuanto a los valores que ustedes quieren poner de la tarifa para estas empresas. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.